Sonido. Bien, amigas, amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo video tutorial. Bienvenidas, bienvenidos al canal. Es lo que tienen al fondo, ya se pueden suscribir ahora o más tarde cuando quieran. El día de hoy les voy a traer otra plataforma para ganar dinero por internet y esta plataforma está muy buena porque está pagando desde hace tiempo. Hay muchas pruebas de pago. Hoy, por cierto, hablé con unos amigos que trabajan en este medio y acaban de cobrar unas muy, muy buenas comisiones y yo voy al grano también. Entonces hay seguridad de la misma. Esta página ya la estaba viendo hace tiempo y ahora sé que los pagos son seguros. Entonces ya se las voy a enseñar. Es una página muy fácil, muy cómoda y es para ganar dinero viendo vídeos de YouTube. Pero antes, amigas y amigos, si ustedes quieren tener un escritorio limpio con íconos modernos como los que tengo yo aquí, de paso también quieren tener una barra de herramientas profesional como la que yo uso totalmente gratuita como esta que está aquí. Y de paso quieren tener un sonido profesional gratis como el que yo uso para grabar, escuchar música, ecualizadores y aparte de eso, un editor de sonido que también es un ecualizador y se le pueden adaptar plugins para mejorar sonido, ecualizar, bien sea la voz, música, efectos especiales, etcétera, etcétera y que se comporta como un ecualizador y un editor. Pues abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo te voy a dejar material sobre el caso por si te interesa. También tenemos una lista para optimizar sistemas operativos y teléfonos móviles. Entonces, dicho esto, amigas y amigos, nos vamos pues a la página que les mencioné al principio. Se llama Baymark. Como pueden ver, tiene una interfaz muy sencilla. Te voy a dejar el link abajo, ok, en la descripción y en el primer comentario fijado. Y aquí para registrarnos tenemos que tener a Curosy una cuenta de Facebook. Esta plataforma no te pide contraseña ni correo, solo te pide que tengas una cuenta de Facebook. Si no la tienes, la puedes abrir, no cuesta nada. Le damos aquí donde dice continuar con Facebook y se va a abrir automáticamente la cuenta, ok. Aquí dice GEC adicional, 500 PON. Esto es un premio que nos dan si hacemos una especie de reto. Ya eso lo voy a explicar. Y aquí se gana dinero siguiendo vídeos, ok. De hecho, podemos ver los vídeos desde nuestros móviles o nuestras computadoras. Y mientras tanto, también podemos hacer otras cosas, ok. No hay que estar metidos en la página porque no tiene adejo. Si le damos aquí donde están las monedas, la página trabaja con monedas que luego se cambian a dólares, ¿vale? Si le damos aquí, nosotros no solamente podemos ver el saldo, sino que podemos cobrar a través de estos procesadores de pago. RTM, PyTM y SGRID. Yo les recomiendo RTM o SGRID. Y entre estos dos, les recomiendo mejor RTM. Yo toda la vida he trabajado con RTM. Tengo cuenta en SGRID también. De hecho, tengo una tarjeta de crédito de SGRID. Es un gran procesador de pago, pero a veces cobra unas comisiones un poco altas y hay que tener cuidado. Este PyTM no lo conozco, ¿vale? Voy a ver si hago un tutorial sobre el caso, a ver. Es un procesador que está cobrando vida en estos últimos tiempos, pero el más seguro y el mejor de momento y para Latinoamérica es RTM, ¿ok? Yo cuando estaba en Venezuela, cobraba a través de este procesador y la verdad es que me iba muy bien y de paso se pueden ganar muy buenas comisiones recomendando este procesador. Yo a veces gano bastante dinero recomendando RTM. Tengo muchos tutoriales sobre este procesador. Entonces, aquí nos dice el mínimo de pago, que es 0.01 dólares, luego de haber alcanzado 99 puntos, ¿ok? Bueno, le damos hacia atrás. Aquí nos van a aparecer los vídeos. Aquí lo que tenemos que hacer es ver el vídeo. No hace falta suscribirse y aquí tenemos un contador, ¿vale? Hay que esperar que llegue hasta el final mientras tú haces otra cosa, ¿vale? Yo le voy a dar aquí. Ok, ya miren, amigos, ya el contador llegó a cero, llegó a los 80 segundos de visualización y aquí nos ponen una pregunta, ¿ok? What did most people? El club está en inglés. Si no tienen inglés, no pueden traducir al español, ¿vale? Aquí dice, ¿qué eligió la mayoría de la gente, no? A veces esta pregunta es un poco liosa contestarla, pero hay que contestarla bien porque a veces si la contestas mal, no te dan los puntos, eso es lo malo, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué eligió la mayoría de la gente? Pues yo voy a elegir esto, ¿ok? Vamos a ver. Pues sí, aquí dice, correcto, ganaste nueve monedas, ¿vale? Y esas nueve monedas, cuando nosotros reiniciamos la página, se van a sumar aquí, se van a ir sumando aquí. De hecho, podemos seguir viendo vídeos, ¿vale? Y seguir acumulando monedas. Algunos vídeos pagan más, otros menos. Y bueno, aquí donde está su usuario o su foto de Facebook, ¿vale? Aquí arriba, si es que tiene foto, tú le vas a dar un clic, ¿no? Para ver qué más opciones tiene la plataforma, ¿ok? Tiene varias. Aquí tenemos invitar amigos. Si le damos un clic, podemos invitar amigos desde aquí y ganarnos un 20% de comisión, ¿ok? La verdad es que la comisión es bastante alta. De hecho, hace unos meses atrás era del 100% y ahora han bajado al 20, ¿ok? Pero igual, un 20% de comisión es bastante alto, ¿vale? Entonces, nosotros podemos compartir la plataforma en redes sociales, en YouTube, en una página. Podemos copiar nuestro link de referido que vendría siendo esto. Le decimos aquí copiar y podemos hacer referencia a la página en las redes sociales. O podemos también usar estos botones para postear la plataforma en las redes sociales que nos aparecen aquí, ¿no? Que es Messenger, que es de Facebook, Facebook y WhatsApp. Si le dan aquí en Facebook, es muy fácil. Simplemente tienen que abrir este cuadrito. Aquí va a estar el link de una vez con su enlace de referencia. Aquí le ponen una nota. Podemos poner gana dinero viendo vídeos. Ustedes lo pueden poner un poco más adornado. Yo lo voy a dejar así. Por el ejemplo, le ponemos aquí el FEC, la historia, todo lo demás y le decimos publicar. ¿Ok? Si tú tienes 5.000 amigos y esas personas a lo mejor se animan a trabajar en la plataforma, todo lo que hagan, el 20% va a ser para mí, ¿ok? Entonces, esa es la manera de hacerlo en Facebook. También tú lo puedes hacer a tu manera. Puedes copiar el link e ir posteando en las redes sociales manualmente. También te puedes hacer un blog, una página web, como yo tengo, o un canal de YouTube y conseguir más y más referidos para empezar a ganar dinero en pasivo. Recuerda que en estas páginas lo mejor siempre será conseguir referencias porque ahí es donde está el secreto de amasar grandes cantidades de dinero. También podemos hacerlo a través de WhatsApp. Le damos un clic aquí. Y si tienes la aplicación de WhatsApp en tu computadora, también lo puedes hacer escaneando el código que te da el teléfono. Y aquí tú puedes mandar un mensaje a todas las personas que tú quieras para postear la plataforma. Yo, por ejemplo, voy a mandar un mensaje a este, a este, a este. Vamos a ver, este, este. Bueno, lo voy a dejar así, ¿ok? Esto lo estoy haciendo por el ejemplo. Tan simple como eso. Entonces le decimos aquí enviar. También lo podemos hacer a través del teléfono. Y aquí se están enviando los mensajes. Entonces tú puedes promocionar la plataforma a través de WhatsApp directamente desde aquí. Si tienes un canal de Telegram, Instagram, etcétera, etcétera, usa todas las herramientas que tengas a la mano en internet para promocionar. Y no solo esta plataforma, sino todas en las que estés trabajando, todas en las que yo te he enseñado en mi canal de Prospera Ya. Vale, porque así vas a conseguir empezar a generar ingresos pasivos en cada plataforma que tú vayas promocionando. Yo sé que esto a veces es un poco fastidioso, da un poco de trabajo, pero vale la pena. ¿Ok? Y si te animas en un futuro, podrías abrir un canal de YouTube y empezar a promocionar las plataformas. Que no te gusta hablar, salir en pantalla, no importa. Vale, suscríbete a mi canal. Que yo estoy enseñando a la gente cómo hacer vídeos con inteligencia artificial para que puedas promocionar tus plataformas sin siquiera tener que grabar tu rostro o hacer un diálogo. ¿Ok? Es muy sencillo y es posible. Tan simple como eso. Bueno, amigas, amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte al canal si te ha gustado. Dale un me gusta. Cualquier duda me la dejas en los comentarios. Lo suelo responder de inmediato en menos de 24 horas. Las quiero, los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.